Apúrale amor, si no te quedas Ya estoy lista mi amor Por fin chula Espera mi hijo Yo también ya estoy lista Lo siento pero nuestro carro es anti suegras Pues mi casa es anti nueras y ahí estás tú Pues no por mucho tiempo hasta que usted decida dejarnos solos Si no fuera por mí, mi hijo se muere de hambre Porque tú ni de comer sabes hacer Lo siento suera pero usted no va a poder ir Pues yo si quiero voy ¿Ya van a empezar otra vez? Mamá si quieres ir con nosotros está bien No yo no quiero que vaya con nosotros Está bien hijo, me quedo Mamá Vaya hasta que por fin hace algo bueno Vete al carro Ay mi amor, por fin vamos a pasar tiempo solitos Así es mi amor Ya que tu mamá nunca nos deja ni respirar Ay amor, no es para tanto Si la aguanto, es solo por ti Bueno, la vamos a pasar bien ¿ok? Ok A gusto, solos Pero que chulada el agua, por fin me voy a bañar Que bueno porque ya apestas Si mi mamá, creo que la vamos a pasar muy bien Te dije, ya era tiempo de que nos quitáramos a tu mamá de encima Si, tiene razón Hijo, vente acá estoy Vénganse Amá No chingues Tu mamá es el chicle más pegajoso que conozco Amá ¿Y cómo llegaste? Pues en su escoba, ¿en qué mamá se iba a venir? Pues tienes suerte que no te convierta en sapo Para cocinarte ahorita Un sapo pero venenoso Ya cálmate Vámonos a sentar Por fin a comer ¡Ey, yo la traje! Pero es mi silla Pero yo la traje Pero yo la traje Ya cálmense Ya suelten eso Ya cálmense Amor, ya cálmate Sabes que ya no aguanta tu mamá Si tanto se quieren, cásense Yo no voy a estar con un niño de mamá ¿En serio? No es para tanto Ay, hijo Déjale que se vaya Si no aguanta la suegra Es que no es la indicada Ay, de veras Mamá, ¿está bien? ¿Puedes ir con nosotros? Por fin me voy a bañar hoy Hasta de aspecto el sombrerito Hasta el sombrero Ya no aguanta tu mamá Tanto la quieres, quédate con ella Por fin a comer ¿Dónde vas? En mi silla Tu mamá es el perro Amá, ¿y cómo llegaste? Pues en su escoba No saben que más Estoy haciendo ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Gracias!